El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú, y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio confe? Lamento decirles, lamento decirles que no voy a poder cumplir el cometido de Philip Butters. Philip Butters ha dicho que voy a venir a distender un poco el tema, después de toda la información que hay, pero no tengo ese ánimo porque el humo se acabó. Discúlpame, Quique Bragua, pero el humo se acabó, ¿ok? Y le voy a decir por qué, así como hay una verdad, que Total Energy es el lubricante número uno de Europa, eso nadie lo puede dudar, que es un importante actor energético y está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Pero por supuesto, las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta, por eso lo sabe todo el mundo. Total Energy es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo, que no es Perú, y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total Energy, el lubricante que recomienda el fabricante. ¿Qué te recomienda tu tigrillo? Que apagas el televisor, hermano. Porque si crees que yo voy a agarrar con la trompeta, ¿cómo se llamaba la que hicieron en Sudáfrica? Bubusela. Bubusela. ¿Qué cosa es eso de Bubusela? Diría el tigre. Si el tigre estuviese acá, candela saldría. Pero déjenme decirle que no es dable, como decía mi tía Yolanda. No es dable, hijo. No que te hagan sufrir, sino que pongan en riesgo una clasificación. Pero es que Perú ha ido a probar, como decía, con el perdón, Olmedo. De acá que ha ido a probar. Perú no ha ido a probar, Perú ha ido a intentar que un equipo se vaya consolidando. Porque en la eliminatoria, como dicen los colombianos, vuelvo y repito, estamos últimos, o sea, detrás del noveno. Y son diez las selecciones que juegan en Sudamérica para buscar un cupo al Mundial. Y clasifican cuatro directamente y el quinto va a repechaje. Entonces, cuando se está con la seriedad y se tiene en el lomo eliminatorias, mundial, Copas América y vuelta eliminatorias, o sea, estamos hablando de cerca de 70 partidos, no puede ser tan gil de dejar que suceda lo que sucedió. Y sobre imágenes les voy a decir. Tenemos palabras de Gareca porque todavía no ha hablado de Carrillo. Todavía no ha hablado de Cuevita. Entonces, no infle mucho el pecho. ¡Mencho! Mencho, no puedes poner espectacular, pues, Mencho. Tienes el número de Mencho, por favor, para llamarlo en este momento. Y que me expliquen por qué razón, por qué hemos... Mencho, hemos dormido juntos. Y no solamente en Argentina, en Rusia y en otros países más. En camas individuales. Pero hemos compartido la habitación. Entonces, le has a poder... Negro, hay que vender. En eso sí te creo. Escuchemos a Gareca. Si Gareca tiene su Carrillo y su Cuevita, ¿cómo nosotros no vamos a tener aquí al dúo dinámico? Déjenme decirlo. ¡Alco Pharma! Es el alcohol del Perú. No es dable. ¡Alco Pharma! El original lo reconoce porque tiene en la tapita el ceguito de la marca. Y que además, el precinto de seguridad cuando vayas a comprarlo, chequea que no esté manipulado. ¿Por qué tu tigrillo te dice esto? Porque hay algunos tipos que ya saben que Alco Pharma es el número uno y lo tratan de bambear. Por eso, así vayas a tu farmacia de confianza, siempre chequea el precinto y la tapita. ¿Ok? Alco Pharma es el alcohol del Perú y tiene, ¿qué colores de tapita? Roja y blanca, como la bandera peruana. 96 grados para desinfectar las superficies y 70 grados medicinal para desinfectar la mano. Escuchemos a Gareca porque ya voy a hablar de Cuevita y de Carrillo. Estamos discutiendo sobre la padula. Y la verdad es que yo que la padula no le hablo a Cueva nunca más en la vida, le quito la palabra a Carrillo. Porque esos dos niñitos lo han hecho infeliz a la padula. Ayer el partido, o sea, se lo estoy diciendo desde el punto de vista periodístico, y usted también hubiese sido lo mismo. A la padula le han quitado la corona ayer. O sea, el partido terminaba 3 a 1, 3 a 2, y la portada era la padula, era superlapa, era la padula, chao Paolo, lo que tú quieras. El partido termina 3 a 3, la padula no existe. Y tú mismo no vas a hablar de la padula. ¿Ok? Porque no se ganó. Pero eso no es ganar. Tú clasificas, pero Perú ha empatado el partido. Con 40 minutos, con un jugador más. Con un árbitro que nunca en la vida se le va a poder presentar así un partido a Perú. ¡Qué horrible! Por la zarita. Así lo compren. Mira, los dirigentes de Perú compran un árbitro y no le va a salir como Ostogish. Porque así es. El uruguayo, tranquilo, sereno, no me grites a mi compañero, dijo. Se escuchó clarito. Cuando los paraguayos lo quisieron trabajar de Boca Juniors, se pelaron. Y a partir de ahí, se enfrascaron en sus frustraciones y el partido termina empatado 3 a 3. Entonces, con Mundial encima, con 70 partidos, con Copa América, con eliminatoria, no puede ser tan carne boba de que te dejes empatar un partido que además viene con dos autogoles. O sea, para que te bajes. Y la padula, escuchen, cuando declara. Es inteligente hasta para declarar. Cuando le preguntan, ¿Chile o Brasil? Escuchemos a Il Bambino. Chau, Paolo. Si tenés que elegir entre Chile o Brasil. Y ojo, está con el tabique torcido, por si acaso. Porque en la primera, en una jugada dentro del área, ¡ploc! Los paraguayos son buenísimos para repartir. Son buenísimos. Ahora sí, para este muchachito del cual estaban hablando. Y difiero con Erick Osores, al que estuve escuchando ayer. Aprendan a disfrutar a Carrillo. Bueno, mi querido Erick. Y discrepan de continuo. Es lo que bien acaba. Y Carrillo. Y todavía el jugador del partido. Mira, puede hacer un acercamiento. O no se puede, mi querida Marisol. A su nariz. A su perfil. De Il Bambino. Hasta coloradita termina su ñata. Mira, ve cómo lo han dejado. ¿Ah? Lo han quiñado bien. Lo han quiñado a mi causa. A su madre. Bueno, en fin. Ah, y no se echó Gomina. Ahora se parece más a Rocky, por si acaso. Ahora le van a decir el Rocky. Pero bueno, en fin. Vuelve con Carrillo, por favor. Porque tengo que hacer hora con este muchacho. El equipo tiene que trabajar en el camarín. En el día anterior. En el desayuno. Cuando están sentados. Oye, causa. Están en la mesa. No vaya a ser tan gil. De dejarte expulsar. Ya saben. Cuando nos patean a uno, vamos todos en mancha. Y otra vez. Tocan a un jugador y va uno. Pero, profe. Le metió fauna. No. Tienes que ir. Mira. ¿Sabes qué? Habla con Serrón, hermano. Llámalo a Serrón. ¿Ok? Y dile cómo hace la bulla. Para ver si eso lo puedes entender. Entonces, Carrillo, que termina llorando. Tapándose la cara. Debo de entender que es la generación esta de Cristaldo. Es lo que tengo que decir. Porque, según lo que yo conozco del fútbol. Y a los grandes que he escuchado. Mucho mayores que yo. De mi edad. Y hasta un poquito menos. Cuando a mí me ganaban, yo no salía a la calle. Yo perdía un clásico de ninguna manera. Y si sales llorando. Tapándote la cara. ¡No! ¡No! Y después haces la rumba. La fiesta. Dame que dame. Que chocolate. Y todo lo que... Y Gareca dijo. Niña. Viste. Con mi dejado de Calo Limpio. Viste. Me da el triunfo. Y todo el mundo se olvida. ¡Anda! ¡Anda, tigrillo! Deja de joder. Bueno. Falló. Por lo menos. Cueva no debe de volver a patear penales. Por Perú. Allá en Alfate. Que patee si quiere. No hay ningún problema. Alfate. Así se llama el equipo. ¿Dónde juega? Alfate. En Arabia. En fin. Brasil. Ya, deja. Porque lo votan a Gabriel Jesús. Y también Chile tiene la oportunidad. Entonces, ahora Perú jugará frente a Brasil. ¡No entiendo! No entiendo por qué el partido tiene que jugarse lunes. Si la final es el domingo. O estoy equivocado. Y semifinal. ¿Cierto? Tercer y cuarto puesto. ¡Ahí está! Viernes. Y la final, el sábado. Entonces, ¿cuál es el apuro? Juega martes. Y juega viernes por el tercer lugar. Pero, la final se va a jugar el día sábado. Entonces, y Perú jugará. Hoy día está viajando a Río de Janeiro. Para enfrentar a Brasil en el partido por semifinal. La va a tener dura. Los partidos de hoy. Enfrentar, claro. Sin carrillo. Entonces, hoy juega República Checa con Dinamarca. Y juega Ucrania frente a Inglaterra. Estamos a la par con la Eurocopa y la Copa América. Y hoy, gracias Juevita. Gracias André. Te vamos a recibir con los brazos abiertos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chava. Aunque ellos creo que vienen por buque. En fin. Nos encontramos para el segundo bloque en compañía de André Asante. Hemos cumplido el cometido de Filip de hacer un bloque distendido. Ya regresamos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial. La Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. 9009 Centenario.